Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos aquí con los desafíos de pilas bloques. En este caso, bueno, vamos a pasar a lo que es el segundo desafío, ¿sí? Vamos a presionar en el link que le hemos asignado en la asignación y vamos a presionar donde dice segundo ciclo. Bien, ya hemos resuelto el primer desafío, vamos al segundo desafío, que se llama el gato en la calle, ¿sí? Hacemos un clic, vamos a esperar que cargue toda la página, todas las acciones y vamos a tener que hacer, primero que nada, leer las instrucciones. Dice, hace que el gato avance un paso, se duerma, se despierte, salude y vuelva a su lugar. Bien, acá tenemos dos tipos de acciones, las primitivas y la de mis procedimientos. Bueno, dice, lo primero que tenemos que hacer es que el gato avance un paso. Entonces, vamos a hacer avanzar un paso. Bien, después, una vez que avance un paso, se tiene que dormir. Entonces, vamos a hacer que se acueste y que cierre los ojos. Bien, va a tener que soñar, perfecto. Luego dice que se despierte. Para despertarse vamos a abrir los ojos, ¿sí? Vamos a tener que pararnos. Va a tener que saludar, ¿sí? Para saludar, ahí, hacemos clic en saludar. Y después, volver a su lugar. Es decir, volver. Bien, una vez que nosotros consideramos que están todas las acciones compiladas en el orden correcto, vamos a poner en ejecutar. Y vamos a comprobar si lo hemos realizado bien. Entonces, presionamos en el orden de ejecutar. Y como hemos visto, lo ha realizado en forma perfecta, ¿sí? En caso de que no lo hayan logrado, vuélvanlo a intentar. Si lo han realizado, bueno, nos vemos en el siguiente desafío, que es el número 3.